Hola, mi nombre es Soledad Salazar Montoya, soy estudiante del curso de Tecnologías Digitales para Música Interactiva y el día de hoy voy a estar presentando uno de los proyectos que desarrollamos en el curso en un programa llamado Pure Data en el cual quise desarrollar un sistema para generar escalas ya sean mayores, menores en sus tres versiones y que dicha escala se pueda hacer reproducida tanto por el sonido de una flauta, de un piano, de un pícolo y de una tuba. Para practicar cuestiones de afinación entonces la escala se reproduce de forma ascendente y descendente y así uno va programando, uno puede elegir el tipo de escala que quiere escuchar y a partir de que nota la quiere escuchar y también el sistema está programado para que toque una nota raíz en un intervalo de unos un par de segundos y ya luego empieza a reproducir la escala. Yo lo que creé con este sistema es un generador de escalas que básicamente lo programé para que me pueda reproducir escalas ya sean mayores o menores, ya sea natural, armónico-melódica, de forma ascendente y descendente y que esta escala se pueda escuchar ya sea en sonido de piano, en flauta, en pícolo o en tuba. Es como muy afín de uso personal para practicar cuestiones de afinación entonces el sistema yo elijo una nota raíz, él reproduce esa nota por un intervalo de unos dos segundos más o menos y luego empieza a reproducir la escala, ya es que yo lo hice como para practicar cuestiones de afinación y poder tocar en un tiempo que se iba reproduciendo la escala. Entonces uno escoge la escala, escoge el tipo de escala que quiere reproducir el sistema, el instrumento, y el botón verde arriba es el de inicio, entonces él ahí va a reproducir la nota, la nota raíz y luego empieza por la escala. Otra cosa que le pusimos fue, bueno esto se llama un slider, digamos que es un, como un interruptor para cambiar la velocidad de reproducción, entonces la nota, la raíz digamos siempre va a ser a la misma velocidad pero se puede reproducir la escala ya sea más rápido o más lento, no lo hice demasiado rápido porque como es para fines de práctica de afinación entonces igual uno puede modificar, edif Básicamente, eso es lo que pasa. Con efectos y cosas así, es más fácil si los escuchas, entonces no se complica loco. Con efectos y cosas así, es más fácil. Con efectos y cosas así, es más fácil si los escuchas, entonces no se complica loco. Gracias. El sonido de triadas, como son las mayores, menores, aumentadas y disminuidas. Y también la posibilidad de utilizar o generar acordes aleatorios de séptimas, de las siete séptimas diferentes. La idea es que el usuario pueda obtener también la información de dicho acorde, cuál es su raíz y cuál es también el acorde como tal. Ya que la idea es que es como entrenamiento auditivo, entonces el usuario solo va a obtener en un principio el sonido del acorde. Y unos segundos después va a obtener el resultado del acorde. Esto con el fin de que se pueda practicar cada una de las opciones que brinda la aplicación. Y ayudar también un poco a los músicos para que puedan desarrollar esta parte auditiva. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, igual, en el siguiente momento, ¿qué ordena? Creo que los que participamos en este curso, los proyectos que hicimos son muy personales. Yo justamente estoy trabajando por las coquedas, un perro. Entonces, si me equivoco a hacer un genero de acordes, en el sorteo a parte auditiva es súper importante. Entonces, el entrenamiento auditivo en este caso, cada uno de los proyectos está relacionado con esto. Esto específicamente lo que busca es que uno, el usuario, pueda seleccionar, hay dos botoncitos que dicen que te llegas a sus séptimas. Uno puede escoger entre acordes mayores, menores, dominios, aumentados y suspendidos, o entre las siete séptimas. Al final, es casi como una prueba, ya que el acorde se va a reproducir, va a sonar el acorde, pero uno no va a saber qué acorde es. Se va a mostrar la raíz en un primer instante. Y va a dar un lapso de segundos en donde uno pueda analizar el acorde, pueda pensarlo, y entonces llegar a una conclusión. Y unos segundos después, quizás con 25, se va a mostrar la respuesta del acorde. Por ejemplo, este tipo de objetos, si se modifican, está programado por milisegundos, entonces con eso podemos aumentar el tiempo de la respuesta, en caso de que necesitemos más, por ejemplo. Entonces, si, el funcionamiento sería, se escogió triadas o séptimas, se le da a un nuevo acorde. Y esa es la respuesta. En caso de que quisiéramos verificar algo por el estilo, si puede repetir el acorde, o repetirlo en forma de repetir también. Y también, de igual manera, si quisieran, digamos, si no entendieran muy bien la forma de utilizar el programa, hay un pequeño paso de ayuda, donde se explica cada uno de los botones y todo el funcionamiento. Igual, dentro de la exploración, porque es básicamente, pues, una exploración, un juego, es como, como, como desarrollamos, y como sonidos y todo eso. Y justamente, creo que el mío está muy influenciado por el curso de paisaje sonoro que llegué con el profesor Oto. Es, básicamente, un sonido parecido a un aeropéndula, es como un paro que es muy normal en donde yo vivo. Entonces, cuando llegué a ese punto, lo que hice fue explorar un poco con el paneo, con el volumen, y unos picos de intensidad para que le notaran diferentes colores del mismo, digamos, pajarito. Y como le digo, soy muy influenciado en, como, desarrollar un paisaje sonoro, es muy interesante porque hay un fenómeno que a mí me gusta mucho por donde yo vivo, y es que, por general, hay tres puntos de encuentro de las aeropéndulas, y a las cinco de la tarde llegan todas a descansar en un mismo árbol. Entonces, es un montón de aeropéndulas, un sonido, las, las, este, todas las aeropéndulas llegan, es como dos minutos, se quedan en el árbol, y ya hay hasta el otro día, ¿verdad? Entonces, es casi como la llegada a esos aeropéndulas, digamos, a las aeropéndulas. Gracias. 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 Hola, mi nombre es Gustavo Watson y soy parte del curso de tecnologías digitales para la música interactiva. Mi proyecto se basa en una acordoteca para la guitarra de 7 cuerdas. La idea es que las personas tengan una aplicación MIDI que diseñamos en Pure Data que lo que va a hacer es reproducir un banco de acordes, la persona puede escuchar el acorde, analizarlo y cuando se sienta lista, luego de haber analizado todo el banco de acordes, podrá hacer una práctica con ese banco donde se le reproducirán acordes de forma random y entonces así podrá aprender los acordes en esta guitarra de 7 cuerdas que es un instrumento que está comenzando a ser utilizado en Costa Rica. Bueno, primero agradecer a los colegas que nos dan la oportunidad de exponer esos trabajos y como tal es que por lo menos a mí el curso, creo que a los compañeros también, pues los que llegamos a al final nos abrenó el tema, la experimentación y ojalá que estos cursos sigan creciendo en la universidad. Mi proyecto con Pure Data fue crear una acordoteca para la guitarra de 7 cuerdas, la guitarra de 7 cuerdas, la guitarra de 7 cuerdas está comenzando a tener algo de movimiento en Costa Rica, hay algunos guitarristas que están utilizando este instrumento y mi idea fue pensar en una aplicación MIDI que funcionara como una herramienta de aprendizaje de ciertos acordes para que, por ejemplo, los guitarristas que generalmente tocamos la guitarra de 6 cuerdas, podamos empezar a utilizar la 7 cuerdas, la 7 cuerdas, y entonces se cambia la disposición de los acordes y otras cosas así. Entonces, bueno, básicamente hay un banco, aquí en este radio, que está aquí, y ahí hay una selección, no sé, porque son como 10 acordes, una cosa así, es limitado, es un prototipado, ¿verdad? Y el usuario puede seleccionar ahí, vamos a dar clic en cualquiera de esas, ¿verdad? Y... C, perdón. ¿Qué fue a hacer? No, 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 no. Ok, entonces, lo que va a suceder es que por acá, en la caja de listas que van a demostrar, digamos, a dar el cifrado americano en nombre de la corte, ¿verdad? Como guía para el usuario, y fuera acá se demuestra el TAP, o sea, en qué traste tiene que poner, digamos, usar cada cuerda o bajarlo, ¿verdad? Entonces ya indica la disposición, ya la persona puede entender cómo sería el acorde. Entonces uno puede analizar primeramente la idea es que analice los acordes, vea cómo se hace, entonces ellos se tome su tiempo, y después, bueno, ellos pueden dar en aquel pan que está de por allá abajo, arriba, ese es blanco, es para escucharlo una vez, si uno quiere, nada más, el acorde, y ahí arriba, en aquel slider, ¿verdad? Ahí uno puede hacer que sea más flaquee, o como más arpegiado, más lento en el tiempo, ¿verdad? El acorde, entonces uno lo puede practicar. Y pues la idea también de este último bang es que ya cuando la persona está lista, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ahora sí le pongo práctica, y entonces ya van a salir los acordes de forma más random, digamos. Entonces ahí los que va a ir. Y tal vez puedan mostrar ahí, creo, el pato. Sí, bueno, ahí primero, bueno, ahí yo traté como de explicar qué fue lo que más o menos fui haciendo y fui atendiendo, ¿verdad? Dentro de un déclar, y hay que explicar qué es lo que sí. Entonces, por ahí, bueno, ahí fui indicando las cosas, pero eso, ¿qué dice si estábamos haciendo así este llamado? Ajá. Bueno, ahí hay una unión de listas, estas son, por ejemplo, estos números que están aquí, representan las alturas de, digamos, de la guitarra, digamos, por acá, al aire, las notas, notas ni, exactamente, de la guitarra al aire, cada uno, equivale a eso, ¿verdad? Y después se tiene que hacer como una sumatoria y otro poco de cosas para que al final resulte, dependiendo de cada acorde, las tablas que se pusieron, porque se pusieron unas listas, ¿verdad? Con los acordes. Ajá. Aquí yo fui, digamos, diseñando los acordes, eso es limitado, a lo menos así como 10, pero uno podría hacer todo un banco de acuerdo y hacer la aplicación mucho más funcional, ¿verdad? A futuro, e incluso pienso que le podría quitar la cuerda, la séptima cuerda, que no sería un clip de seleccionar, y para que también las personas quieran aprender guitarra, lo puedan usar, ¿verdad? Ese fue el proyecto en Pure Day. Y bueno, comienzo. Ese fue el proyecto en Pure Day. 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 y procesarlos a través de código utilizando síntesis granular, de hecho toda la pieza funciona en pos de la síntesis granular, no hay otro tipo de síntesis que no sea esa. Entonces digamos que ese fue como mi primer limitante con el que quise trabajar, bueno voy a limitarme a trabajar solamente con gradulación, y se llama Voces en la Tormenta porque uno de los samples es de voz y otro de los samples es de un sonido como un drone de lluvia y trueno. Entonces mi idea al principio fue tal vez si pongo el sample de voz ya procesado por debajo de todo como una especie de drone que sigue y sigue y sigue, hasta que termine la pieza a infinito, o por el contrario si pongo dialogar a los dos parámetros y utilizo tanto la tormenta como el sonido de las voces granuladas, como si fueran dos personajes, como si fueran dos temas que comienzan a interactuar entre sí. Y al final en pos del desarrollo y de la modulación de los objetos sonoros, me pareció mucho más interesante ponerlos a dialogar entre sí. Así que la tormenta, en el caso de la tormenta van a escuchar como a veces desaparece, a veces no desaparece, a veces está atrás, a veces está al frente. Como pueden ver están los 3 buffers, cada uno es para un sample específico. Ahí tienen la ruta del sample y el primero es el del cinta de voz, que es el más grande. Si pueden ver la variable de la señal, lo que tiene es el cinta de la duración, que es el hueco. Y todo lo demás son los argumentos con los que se pueden trabajar, con los que se pueden jugar, para que realmente en ese momento cambie. Entonces el trigger, la duración de cada grano, de hecho con la duración de cada grano es lo que hace, que parezca que la piel tiene delay, pero la piel no tiene delay. Son las duraciones de grano, cuando los granos se van traslapando uno con otro, se van portando, eso es lo que hace, que parezca que haya delay. Y si seguimos bajando, ya vamos a ver las rutinas que tiene cada uno de los metan instrumentos. Ahí vienen 3, la primera rutina es la que crea el pad de la voz, la segunda crea una voz un poco más percutida. Y la tercera rutina lo que hace es que ahí es como una especie de punto intermedio, como para poder lograr una modulación entre un elemento y el otro. Gracias por ver el video. 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 Yo preparé un video porque realmente no sé, es como más de mi gusto que tal vez resulte más diáctico la presentación. Entonces, lo que hice fue intentar mostrar un poquito acerca de todo el procesamiento que utilicé para que, pues, todo que hace claro, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente lo voy a dejar con el video, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente lo voy a dejar con el video en el que yo también voy a relatar, ¿verdad? Así es lo que hice para la presentación. Muy bien. Muy bien. Lo que hice fue utilizar cada uno de los códigos para poder tener un mayor control y un mayor enterafito del todo. al principio lo que se puede utilizar como un fondo estas ondas, que en este caso son las sinuritales las que utilicé en la pieza fueron las graves y las agudas luego de ello, pues esto lo combine con este código que me da como en esta monstra aleatoria, con un cierto rígono muy bien, luego pues varios audios de los que nos comunican estos sonidos con estos para darle como una tesora y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.